Luego del incidente que se suscitó entre el Maza, Rodríguez y un aficionado de Lobos Guap, mientras el jugador atendía a unos seguidores y se disponía a arribar el autobús del equipo, un pseudo-aficionado licántropo comenzó a agredir verbalmente al defensor. Por lo que el futbolista reaccionó con un empujón y reprochándole sus palabras. Este hecho no es el primero que ha sucedido entre algún integrante de la plantilla y un aficionado, pues en el 2016, el técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, tuvo un desencuentro con unos aficionados que lo esperaban fuera del entrenamiento del club, para pedirle un autógrafo. En clausura 2015 expulsaron al Tuca, del partido Leones-Negros-VS-Tigres, donde el técnico de los regiomontanos mandó algunos chin, a su madre, y diversas señas obscenas, luego de que los seguidores del equipo visitante lo insultaran tras su salida a la tribuna. Para el clausura 2011, en las semifinales de vuelta de la liguilla, Morelia recibió a Cruz Azul, encuentro en el que los locales le rol la vuelta a la máquina y al final del encuentro, un aficionado invadió la cancha. Lo que propinó la molestia del Chaco Jiménez, quien se enfrascó en una pelea y calentó los ánimos hasta llevarlo a las bancas, posteriormente se dio una broca entre ambos equipos. En el torneo Apertura 2016 pero de Copa MX, el ahora ex-técnico de Cruz Azul, Thomas Boy, festejó Burló Neymet contra su propia afición, luego de que la máquina goleara 4-0 a Mineros. Por lo que a la salida del estratega del estadio, un aficionado lo encaró y Vol reaccionó disgustado, de igual forma, incluso su hijo tuvo que entrar para responderle al agresor. Miguel Herrera, ahora entrenador del América, también tuvo un hecho polémico, pues mientras jugaba para el Atlante, en 1994, agarró a golpes a un aficionado tras un partido en la cancha del Nou Camp de León, esto cuando estaba a punto de dar una entrevista en el campo y un aficionado de los Esmeraldas lo provocó por la espalda. Por último, en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2015, se vivió una edición más del clásico tapatío en el Estadio Jalisco, donde Chivas le había ganado 4-1 al Atlas, situación que no le agradó a los seguidores rojinegros quienes invaron la cancha para reclamarle a los jugadores quienes reaccionaron con golpes.